Nikola Tesla y las 3 de la mañana Nikola Tesla y el código 369 Nikola Tesla y el despertar espiritual Nikola Tesla esto, Nikola Tesla lo otro Desde hace un tiempo han proliferado los videos con supuestas afirmaciones de Nikola Tesla sobre temas esotéricos o espirituales hasta supuestas entrevistas inéditas están saliendo a la luz La verdad es que muchos son videos engañosos no solo porque usan a Tesla para capturar la atención en temas a los que él no se refirió ni en los que participó al menos no hay registro de eso sino también porque entregan un material cargado de creencias absurdas La utilización del nombre de Tesla para validar X teoría no es algo aislado Esta costumbre de endosarles frases a personajes famosos se ha practicado desde hace milenios Hace poco en otro video me referí al caso de Pitágoras y de cómo se le han adjudicado un sinfín de afirmaciones Y ni se diga de Jesús Jesús dijo esto, dijo aquello o Buda Buda dijo esto, Buda aquello y como siempre no falta el enjambre de tontos que salen a repetir todo como loras y como si no fuera suficiente algunos agregan más detalles Pocos conocen la realidad detrás de muchos de estos videos a los que me estoy refiriendo Su contenido no solo es una mentira sino que muchas veces es creado por encargo o un vulgar copia y pega y en no pocas veces se trata de la alteración de un material que ha sido robado Estamos hablando de auténticas fabriquillas que funcionan al margen de la ley y la moral Su único objetivo es hacer dinero fácil No les importa explotar a personas en estado de necesidad ni les importa engañar o mentir a millones de personas que creen que lo que están oyendo es real En resumen Nikola Tesla no dijo nada de un código 369 ni de despertarse a las 3 de la mañana ni nada por el estilo Hace varios años publicamos un video explicando la verdad sobre el llamado código Tesla 369 y también publicamos un video sobre el tema de despertarse a las 3 de la mañana Les dejo los enlaces Hasta la próxima